En Puerto Rico, en esta mansión ocurrió un hecho que no tiene explicación. En el 2018, Mauricio hereda esta casa. Mire, mire cómo está mi marido. Desde que mi marido entró a esa casa, él ya no es el mismo. No se puede apagar las luces en ningún momento en mi casa porque todo lo asusta. Él no duerme, él no come bien, él está completamente traumatizado. Mira esto. Carlos. ¡Quítamelo! Carlos, no pasa nada, no pasa nada, soy yo, no pasa nada. Usted ve, además está de carrerita. Él, yo estoy, estoy muy traumatizada porque yo dentro de todo lo amo. Pero esto es culpa de Mauricio. Esto es culpa de Mauricio por estar entrando a la dichosa casa esa. Deja que lo vea, deja que lo vea. ¡Le tengo! Carlos. Ya. Mira, yo no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Porque parecía una casa normal, pero no lo era, tú sabes. Y eso, que yo estaba acostumbrado a entrar a casa de Mauricio todo el tiempo. Pero esta yo creo que fue la primera vez que yo me meto en la casa de Mauricio con él adentro. Porque tú sabes, yo siempre entraba cuando él se iba a comerme a su ex. O sea, mentira, es mentira, 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 mentira. Una vez yo me metí a casa de Mauricio con él adentro, él estaba durmiendo. O sea, que él estaba roncando y yo hincando. Pero esta casa fue algo bien raro porque desde que entré yo sentí algo raro. Como que algo no estaba bien, como que algo me caía de encima. O sea, cuando me di cuenta eran los cuernos de Mauricio que estaban rayando el techo. Entonces estaba cayendo el estucado. Bueno, la realidad es que yo estaba y dijo... ¿Qué dijo? Él dijo, la realidad es que yo... Lo que él dijo. Dios, era una tarde como cualquier otra. Me encontraba con mis amigos. Me habían invitado a visitar una casa que Mauricio había heredado y tenía que pasar unas 24 horas allí. No sabía lo que iba a suceder. Sufrimos. Mucho miedo. Dios, no quiero ni recordar aquel momento. Carlos, deja de estar hablando así. Sé natural. Yo recibí una llamada. Tú no tienes celular. Ese no es el punto. La cosa es que recibí una carta certificada a mi casa. Tú no tienes casa. Ese no es el punto. Y todo lo que tenía que hacer era algo fácil. Tenía que pasar una noche en esa casa. Y yo me dije, en peor sitio yo he dormido yo. Yo he dormido hasta debajo de un puente. Porque como un juez dijo que yo tenía que vivir con 500 pesos. Y con eso tenía que pagar casa, agua, luz, teléfono, servicios médicos, comida. Estoy bien, estoy relax. Gracias. Gracias, muchachos. Pero era fácil. Qué difícil podía ser dormir en una casa. Una bobería. Me dormí. Voy a morir. Hasta que llegue. Advertencia. Los eventos que verán a continuación son perturbadores y escalofriantes. Recomendamos discreción. Buenas. Estoy buscando a Mauricio. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Eh? No. Depende. Dios mío, este tipo tiene cara de emplazador. Ok. Tengo que proteger a Mauricio. Mauricio, Mauricio. Mauricio, Mauricio, me suena ese nombre, fíjese. Me suena, pero, diablo, hace como un montón de años que yo no lo veo. Hace como 30 años. No tiene cara de tener 30 años. Ese no es el punto, como dice Mauricio. Oiga, pues no sé, a usted a lo mejor le gustaría dejar un mensaje que yo le pueda proveer a Mauricio. Si por casualidades de esta vida, él decidiera aparecerse por esta baja, pues, Betty Lichon le puede asistir. ¿Tú sabes qué? ¿Qué? No. Lo que yo tengo que decirle a él, se lo tengo que decir a él solamente. Ok. Yo estuve llamándolo a un teléfono que él tenía. Él no tiene celular. ¿Y qué tal si yo te dejo mi número de teléfono para él, si acaso, después de 30 años, le da con regresar a esta silla y empezar a derretirse como él hace? Este, oiga, pero, si él no tiene celular, ¿cómo lo va a llamar? ¿Sabes qué? Yo voy a volver. Y muchas gracias por nada. ¡Misa amabilidad! ¡Ay, chulita! ¡Ay, chulita! ¡Supi! ¡Vamos a seguir bailando! ¿Podemos dar una vueltita? ¡Ay, sí, por favor! ¡Ay, qué una vueltita me dieron hoy! Este tipo tiene cara de emplazador, Mauricio se echabó de un niño. ¡Ay, chupi! ¡Ay, mira mi nuevo disfraz! Estuve todo el día buscándolo. ¡Ay, Dios mío! Que tuve tanto de corre y corre por el mall que me dio calupi. ¡Tengo calupi calor en el chupi! ¡Ah, Dios! ¡En el chupi! Mira, y estoy súper feliz porque voy a ir para la fiesta de disfraces. Espérate un momento que tú vas para un party y me invitas. Nena, porque es un party de los men. Y como tú no eres de los men, obviamente no estás invitada. ¡Ah! Pues ustedes iban, iban para ese party. Déjame decirte, porque a Mauricio lo anda buscando un tipo y tiene cara de emplazador loco. ¡Ay, no! Pobre Mauricio, siempre está con las mismas cosas, siempre lo están buscando. Anyway, además lo más probable ni tenía un disfraz. Así que no importa que no vaya por una fiesta de disfraces. El pobre hombre lo único que tiene es una cara de amargura, que eso parece una careta. ¡Ay, Dios mío, nene! Además, guau, guau, qué claje de porquería este disfraz, ¿sabes? Déjame decirte. ¿Cuál es un disfraz de Drácula, loco? ¿Tú sabes cuántos Dráculas van a haber en ese party? Claje de porquería. ¡Ay, eso es verdad! Todo el mundo va a ser Drácula. ¡Y vampiros! Yo no voy a estar el único haciendo... ¡Te chupen la sangre! ¡Ay, todo el mundo va a ser lo mismo! ¡No, no puedo! ¡Tengo que buscar otro! ¡Tengo que buscar otro chupi, pero ayúdame porque yo me he vestido de todo ya! Me alegro por no invitarme, estúpido. No, 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 vale que tú me... No, ¿por qué no me invitas? Tú voy a ayudar con el disfraz. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaban y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como calabaza Halloween. ¿Cómo es eso? Esperando que me llenes con tu dulcecito. ¡Ay, Dios mío! Mira, míralo aquí. ¡Míralo aquí! ¡Ay, qué duro! Acabo de añadirle otra. ¿Cómo? ¡Son balas! ¡Son balas! Escúchate esto, esto va para el libro. Este tipo iba para una fiesta de Halloween. Había una fila. Y el tipo no quería hacer la fila y quiso meterse y colarse a todo el mundo. ¡Ay, puedo meter! Así no puede entrar agitado. No, no, pues tiene que hacer la fila. Y lo mandaron para la fila. Fue a otro party de Halloween. Con lo mismo. Había una fila brutal. El tipo no quería hacer fila. ¡Ay, Dios mío! Yo voy a meterme primero que tú estás. ¡No, para afuera! Y la guaperilla. ¡No, agitado! No lo dejaron entrar. ¿Qué hizo? Fue a otro party. Había una fila. ¿Y qué hizo? Papi, cógelo con calma. Haz la fila. El tipo hizo la fila y entró al party y gozó. ¡Moraleja! Si lo coges con calma, entra. ¡Lari! Sí, o sea, el tipo con la guaperilla. Mira, Luiso, no puedo ir para el party porque no conseguí disfraz. Ay, siempre todos los años es lo mismo que no tienes disfraz para que yo te compre uno. No, señor, no seas mentiroso. El año pasado yo no tenía disfraz y me lo compró una doñita. ¿Recuerda que fue un disfraz de Darth Vader? Bueno, pero igual terminé comiendo en el lado oscuro, pero... Sí, sí, sí. Pero las doñitas saben. Ay, lari, lari. Si yo me voy a ir vestido de Drácula. Claro, porque... ¿Drácula? ¿Lo hizo Drácula? Van a haber como 30 disfrazados de Dráculas allí. Tú lo sabes. Van a haber 30 disfrazados. ¿Tú sabes que una doñita era loca con los disfraces de Drácula? Yo le decía... Aquí está todo un saludo, está tú conmiguito. Aquí está. Lari, ¿sabes lo que pasó? Ahorita viene un tipo ahí con cara de emplazador y está buscando a Mauricio. ¿Qué hacemos? Ay, bendito. Hay que avisarle a Mauricio. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Hay que avisarle a Mauricio. Mauricio está bien salado. Mauricio está tan salado que monta una albería y la gente nace calva. Mira, de verdad, ¿esto es serio, Gorillo? Lo están buscando, Carlos. ¡Adivina qué le trae! ¿Qué? No, no le trae nada porque estoy aquí con un catálogo que necesito ayuda. Porque estoy pensando en comprar unos aros para el carro de Linda. Linda te pidió unos aros para el carro. Qué chulita, femenina ella, ¿sabes? Pues claro. Allá le gustan los aros. Y me acuerdo que cuando ella cumplió año, yo le regalé unas bocinas para el carro. Le arranqué todo el equipo y le puse bocinas nuevas. Sí, entonces le puse pipa de mofle. A ella le gusta eso. Entonces, también le puse al carro que suena... ¿Cuál es? ¡Ah! 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 Entonces, cuando le cambié, me acuerdo que le metí debajo del asiento, le metí en su buffer. ¡Ay, Dios mío! Es bueno, tú abres el baúl y no lo puedes usar, está lleno de bocinas completo. Sí. Cuando ella tiene el carro encerrado, que ya va adentro, tú sabes si es ella porque está... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Diablo, Carlos! Entonces, a ella le gusta semecanear, vetele a mano. Entonces, se lleno de grasa los otros días. Y yo te, yo te baño, yo te baño. ¿Cómo es? ¡Diablo! 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 ¿Diablo! ¡Diablo! 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 Está mecaneando y tú haciendo un scrapbook o algo así. ¡Ay, Dios mío! ¡Diablo! 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 No puedo. No puedes ir conmigo a la fiesta de disfrazes porque es que yo no voy. ¿Qué sucede? Mi amor, déjame explicarte, lo que pasa es que yo ahora mismo estoy en un crucero, ¿ves? Istando una barra. Estoy, estoy en un crucero y... ¿y como que no me crees? ¿Por FaceTime? Pues llámame por FaceTime Para que tú veas que yo estoy en un crucero Dame dos minutos y llámame Llámame ahora, ok Muchachos, códímelo Un crucero Un crucero Rápido, rápido, rápido Me va a llamar Toma, Carlos Sí, sí, dame ya Ok, ahí está Mi amor Mira, ves que estoy en un crucero Mira, ves el crucero Mira, Titanic Titanic, ves I'm the king of the world Si no quieres hogarte, salto para allá Ok, pero, perdóname Un crucero, bien chef Mira, Nimo, mira, Nimo Mira, Nimo Está buscando a Dori ¿La viste? ¿La viste? ¿Viste? Animo Ve el crucero Aquí It's going to be sad I think we want some wine Sí, mi amor Es que es un crucero internacional Y el mozo Es británico Bueno, parece alemán realmente Yo tampoco lo entiendo Gracias Muchas gracias Cambió, cambió Mira la gaviota Mira la gaviota Cambió, cambió Ok, ¿viste la piscina del crucero? Ahí está Nimo de nuevo Gracias, mi amor Te amo Tú eres la mejor Adiós 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 Lo logramos Lo hicimos bien Adiós Quedó brutal Pero vamos Vamos Que Mauricio Va a llegar por ahí Y tenemos que contarle La crisis que tiene Hay un emplazador O alguien Buscándolo para algo A un Mauricio Hay que decirle la crisis Oye, que Mauricio Siempre, ¿verdad? Siempre es crisis, Mauricio Siempre Bueno, que madure Que madure Siempre es crisis con la mujer Y la mujer esto Y la mujer lo otro Por eso es que yo con Linda Chacho Yo siempre la sazono La gana que Tengo sazonada Carlos Hermanito Al que tienen sazonado Esta relación Es a ti, hermanito Tú eres como un pollo Pasado por la vara Dos veces Dando vueltas Todo el tiempo Todo el tiempo Bueno A ti están en tantas nalgas Que ya tú tienes el cuero Tan duro que tú ni sientes Mira Pero Aquí no sintió nada ¿Qué pasó? A ver, lo que te digo ¿Sabes que tengo una doñita Que me decía Que yo era un barbecue? ¿Cómo? ¿Supi cómo? ¿Eso qué es bebe qué? No, me decía Bebe cute Bebe cute Doñita Mira Esto es en serio, mano El tipo vino buscando Mauricio Cerrato O sea, de verdad Lo están buscando La crisis esta vez Es par de en serio Par de en serio Disimulando 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 Buenas Se encuentra Mauricio ¿Quién lo su procura? Tú hablas Mauricio ¿Verdad que no? No te puedo decir Él me acaba de hablar a ti Él me acaba de hablar estrujado A mí Yo me quito las pantallas y yo cojo esta taca Y yo te rompo la cara Mira ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Cálmate Yo voy a resolver esto Mira hermano, yo no soy Mauricio Pero es como si fuera de la familia Porque yo estuve un montón de años comiéndome a su ex Así que yo soy esto, ¿sabes? Tú también No me digas que... ¡Claro! Espérate, espérate No me digas que tú hiciste con ella el cabrito en precipicio Mami, espérate tú Mira, mira, mira ¡Verdito pa' papá! Mami, pero estoy seguro que tú no hiciste con ella La gargola invertida No No No, yo te la voy a enseñar aquí la gargola invertida Mira eso, mamá ¡Oh! Oye, mi hermano Usted me... Envíamela por dentro Por dentro Ah, está bien ¿Te lo paso ahora? Ok Pero... ¿Ya llegó? Llegó Así que cuéntame ¿Qué es lo que está pasando con Mauricio? Mira No te puedo decir ¿Ok? Se lo tengo que decir a él solamente A él A Mauricio Caballero Y no nos pudiera, ¿verdad? Dar un la Claro, mi hermano La Se quiso poner payaso conmigo ¿Verdad que sí se quiso? Menos mal que no me dijo... Me dijo la y no me dijo lama ¿Qué es esto de lama? Te explico, hija Mira, permiso Hay un bañito aquí que yo puedo utilizar en esta barra ¿Un baño? ¡No! O sea, aquí nosotros lo hacemos todos en el piso No, yo siempre orino en el baño Carlos Claro que hay un baño, caballero Claro que hay un baño ¿Dónde? Al final del pasillo A la derecha Haces una izquierda Doble izquierda Tres izquierdas Lo vas a ver en la puerta Dice el baño Gracias, Miss Congeniality La La, 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 la ¿Qué pasa? Soy Popeye ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? Yo les dije Yo les dije Que esto huele mal Ay, peor huele este baño, nena Límpialo Mire, mire Tómenle el tiempo Dos minutos en el baño Es una criolla técnica ¿Sabes? Ay, sí Dar y por Dios Bueno, bueno, stupid Hay que avisarle a Mauricio Cuando llegue ¿Cómo le vamos a avisar Si él no tiene celular? Sí que cuando llegue Mira Esto es sencillo Conviénte Antes que empiece Callad, callad, callad Mauricio, Mauricio Tendremos que decir algo Primero que nada Tienes que callarte Segundo que nada Quisiera que me estén diciendo esto a mí Hay un hombre buscándote Oye, como cambiar los tiempos Que hay un hombre buscándome Antes los hombres buscaban a mi ex Mauricio, cállate la boca Hay un tipo ahí en el baño Que ha venido dos veces ya Buscándote Y dice que es un emplazador Baja la voz ¿Un emplazador? ¿No sabes si es un emplazador o algo? Baja la voz No tiene que ser una revisión Chupi viene por ahí Viene por ahí Tienes que ser Salió, salió, salió Elguien de paja Era un espantapájaro Por ahí viene Disimolón 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 Bueno ¿Dónde estará Mauricio? Mauricio no es el espantapájaro Con la cabeza de calabaza Carlos, cállate Carlos, cállate No es Con permiso Con permiso Señor La cosa es que Mauricio no está aquí Y es a ver si me das una tarjeta O algún tipo de teléfono Para ver si No Tengo Lo que tengo que decir Se lo tengo que decir A él solamente Y es una lástima Porque se va a perder una herencia Es que mola Que simula Él Pregúntale si yo oí Lo que yo oí El espantapájaro pregunta No, no Que quiero yo Es lo que quiero yo Ajá Sí Se va a perder de una herencia Yo soy Mauricio Brother ¿Cómo tú estás? Y bueno Vente Vente Siéntate por aquí Que quiere me ver Quiere me ver Gracias Escocés de 21 Por favor ¿Qué? Escocés de 21 Escocés de 21 Una caja completa Para el hombre Vamos a negar ¿Cuál es herencia? Mauricio 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 Es un formalismo nada más Pero necesita una identificación Una identificación Aquí está mi certificado de nacimiento Aquí lo tiene Aquí tienes mi licencia Aquí está el certificado de nacimiento De mi papá De mi mamá Aquí está mi calzoncillo Mira Tiene el nombre Ese mismo Soy yo Perfecto Una vez Déjeme ver si lo puedo identificar Se parece Calor Sí es él Muy bien Ya una vez identificado Tengo que decirle que yo soy el abogado De un tío abuelo suyo Que murió Y resulta que usted Es el único Heredero Eso es Por fin Por fin Por fin Eso es Eso es Sí Toma 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 Ok Lásame tú Brother Ok Ya Ok No te lo hecha Ok Ok Bien Bueno Sí Ahora Eso sí Hay un problema Ajá Marcelo Por favor Sí Sí Acérquense Tú eres Betty Sí Pues Betty para allá Porque tú no eres de los men Ustedes le dieron Betty 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 Ok Resulta que la mansión Está embrujada ¿Qué pasa con eso? Yo no creo en nada Eso no Es embrujada ¿Qué pasa con eso? Yacho ¿Y qué pasa? Tengo que quedarme allí Bueno Tiene que quedarse 24 horas en ella Si quiere que sea sucia Ay por favor Bendito Si yo duermo debajo de los puentes Sí Es más Durante el huracán Estuve tres meses viviendo en un zafacón Muy bien Viví tanto tiempo Que me llegaba correspondencia allí Perfecto Está bien Un momentito Un momentito Que esto Mira Me huele mal Bueno Tu perfume huele exquisito Yo digo la situación Me huele mal 24 horas ¿Y qué pasa si no está las 24 horas? ¿Tú podrías despegarme lo de ahí? Ay eso es la escarcha No te preocupes Ok gracias Bueno Aquí está la dirección Así es que usted sabe Que tiene que pasar allá 24 horas Y si acaso Fuese Cierto que pasará 24 horas La casa va a ser Bendito Si yo veo a Linda todos los días Y sobrevivo Eso no es nada Oye 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 Búscame Eso no es nada de gracioso Ay Carlos No te pongas en esa Ok Ok corillo 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 Lo acabo de googlear Ajá Y Mira si en verdad En verdad se ve espantosa Ay A mí eso no me asusta Olvídate Yo voy a pasar ahí Además la vendo La vendo Y salgo de pobre Muchacho ¿Verdad que sí? Ustedes me van a acompañar ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Qué ridículos son? Soy yo Mira ya Y Linda me da miedo Por las mañanas Van a seguir Van a seguir con el lucimiento Mira ya Rompan Rompan corillo Bueno Vamos a empezar Están bien lucidos Ven acá Se puede saber ¿Para dónde rayos Tú vas? Baja la voz Está el abogado No me hagas pasar vergüenza Hay gente mirando Baja la voz Hablamos en casa Subo la voz Frente a quien sea Y en donde sea ¿Para dónde tú vas? Lo que pasa es que Mauricio heredó Una mansión Ajá Pero tenemos que pasar 24 horas En esa mansión Para que entonces Sea de Mauricio Ay por favor Qué ridículos Ustedes son Pues sabe una cosa Que tú no vas para allá Y mucho menos Con tus amiguitos Porque después Se ponen a jugar A la botellita Corriendo en pantaloncillitos Por ahí Por toda la casa Ay yo conozco Muy bien a Sammy Y me imagino Que se van a poner A ver revistas De mujeres Y tú Te emborrachas de malta Así que no Negativo Y si vas Vas conmigo Yo voy Perfecto Ok Muy bien Déjala que vaya Seguro Porque como ella Es la jefa De todos los monstruos Le puede decir A sus amiguitos monstruos Que no me hagan daño Me voy a decir Muy bien Pues ya saben Tienen que pasar Bueno Realmente No es pasar Sobrevivir 24 horas Bueno La podemos hacer Mauricio Vamos Mauricio Lo podemos hacer No tengas miedo Vamos a ir todos Bueno pues vamos Vamos Yo creo que debemos Decidirnos ya Llevamos mucho tiempo Aquí pensándolo Vamos Váyanse ustedes adelante Yo espero Claro Mauricio Tú primero adelante Y después Ok muchachos Móntense Bueno Ya vayas al frente No Yo voy al frente Yo voy al frente No podemos ir en este carro No tiene carcy Ay Ni la puerta Pues llévatelo en tu carro Entonces No, no, no Yo quiero ir con mis amigos Bueno pues te bajes mi falda Vente Espera, espera Tú te puedes ir en la mía No quiero Yo quiero un montón Me han dado de menta Yo voy a hacer una cosa El que se siente en mi falda Se va a ir con premio Así que ya lo sabe Hasta ver Yo me sacrifico Y me siento al lado De Fiona Digo De la comadre Vamos Vamos Adentro Adentro Hola así en vivo Carlos Carlos los fantasmas No existen chico Bueno Mauricio parece uno Pero ya te lo he dicho mil veces No son reales Tú sabes que yo soy medio fantasma Porque cuando me hablan de boda Desapare Pero los zombies si existen Bueno pero si vieron zombie Lo único que hay que hacer Es decirle que se come linda primero Y como linda después te roto Que nadie la pasa El zombie ya Me grito Me grito ¿Saben que yo soy una moraleja De zombie? Este era un zombie Que no comía carne Y se estaba muriendo ¿Qué pasó? Vino Cogió un tipo Se lo comió Y ahí revivió otra vez Y se puso bien contento Moraleja Cuando te entra la carne Vamos a dejarlo ahí Vamos mejor a entrar Y ver la carta Ay el testamento Lo único que dice Es que tengo que pasar Una noche ahí Y va a ser mía Total En peores sitios durmo yo ¿Verdad? Porque un juez dijo Que con 500 pesos Tengo que vivir Y con eso Tengo que pagar Ok ya Vamos a entrar Porque hay que ver Dónde vamos a dormir No linda Yo no quiero Que se me aparezca el cuco Por favor Carlos Mauricio Solamente tienes que pasar Una noche en la casa Y vas a salir De la chupelambrera Después de esta noche Va a ser mía Vamos para adentro Eso mismo me dijo tu ex La última vez Ah Completamente Yo tengo miedo Este papel hay que cambiarlo ¿Oíste? Bueno Pegarlo Está un poquito roto ¿Qué es? Mira ¿Este era tu tío? No Esa es mi tía Lo que pasa es que ella era bien peluita Si te hubieran visto las patas Eran del ojo ¿Escucharon? ¿Escucharon ese ruido? Sí Son mis tripas Tengo hambre Mauricio Yo pienso que a esta casa Le hace falta Mucho mantenimiento Usted sabe que yo tenía una jeva Que le encantaba Que yo le diera mantenimiento Le daba mantenimiento Cada tres meses Tú sabes Cambia aceite y filtro Eso sí Le encantaba Que la trepara en el pino De hecho era la ex De Mauricio Ah Completamente Innecesario Fuera de lugar ¿Qué tal esto? Yo tenía una doñita así Lo que pasa es que Tiene que cogerlo con cana Porque la última vez Ropi le atrapa el bloque Y dejar cambiar el pino Aquí apesta Soy yo Que me comió Que me ha dado Dolcito de barriga Pero deje que Estar criticando Ustedes saben Como dice el dicho Acá vayó regalado No se le mire el colmillo Y acá se embruja a regalar No se le mire los fantasmas Yo, Miguel, yo Yo tengo dichos de eso En boca cerrada No entra dentista Y si el río suena Es porque un músico sogo ¿Por qué? ¿No? ¿Estás asustado? No, no No lo voy a asustar Ay, tal Ya Vamos a jugar a eso Mira, ya Ay Carlos Carlos, por favor Ay, que porquería A ver, a ver ahora A ver, a ver ahora A ver, a ver A ver Se quedó Se quedó Se quedó mucho mejor Quedó brutal Carlos Carlos Vena debe estar jugando En el escondite Carlos Carlos, deja el vacilón Carlos Penejimérez ¡Carlos! 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 ¡Ah, diablo! ¡Majo! ¿Qué pasó? Mira a tu ex ¿Por qué? ¿Por qué estás peta? Yo te odio tanto y tanto, hermano Que lo único que te deseo Es que te conviertas en vampiro Y lo único que haya para comer Es una morcilla cruda Mira, ya Ya, ya Este Carlos Deja que lo coja Mira, te juro Que él sabe muy bien Que a mí estos jueguitos No me gustan Ni la peregrina Ni el Chequy Morena Chequy Ni el Simón dice Ni nada Juega eso Qué ridículo ¿Cómo? Te amo tremendo juego Sí Me encantan No, no Sí, eso pensé Bien chévere Sí, sí, sí ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ay, Carlos se pasa jugando! ¡Ay, me encanta jugar! ¿Te gusta jugar? ¿Eh? ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Chachos, muchachos! ¡Carlos, me va a aparecer! Yo creo que Sammy Desapareció No encuentro a Sammy ¡Sammy no está detrás de mí! Espérate Este no es tu brazo ¡No! ¡No, ya! Ya, mira Abra mi puerta, Sammy Yo lo busco que quiera a Carlos ¡Ay, si no está Sammy! ¡Carlos! ¡Sammy, Carlos! No está Sammy ni Cali ¡Sammy, cabrón mío! Viendo lo bien Es un gran día Voy a tener una casa nueva Y Sammy desapareció ¡Ay, por favor, chupis! Esta casa está embrujada Créanme Esta casa está embrujada ¡Sí! Se lo puede decir Si es que me queda por dentro Lo que se mueva al frente mío Se va a llevar un batazo A su ir completo, ¿sabes? ¡Mira, ya! Yo lo único que quiero Es que me devuelvan a Carlos Ok, vamos a seguir ¡Carlos! ¡Ay, no! Muchachos Miren lo que hay aquí ¡Ay, chupis! ¡Miren! ¡Miren como el mago de Dios! ¡Ay, me encanta, me encanta! Yo puedo ser Dorothy No, no Mejor voy a ser Toto ¡Oh, oh! ¡Ay, sí, frisín! Tómenme una foto Como el mago de Dios Al lado del hombre de su paja ¡Ay, mira, ya! ¡No voy a buscar a Carlos ya! ¡Ya la ridiculece! ¡Carlos! ¡Ay, su chupis! Al lado... Pero... Bueno, pues me quedo yo solo contigo Y no te me enfocas, potrón Que te tumbo la pajita ¡Ay, nada! Voy a coger una pajita De regalo De recuerdo Yo vistele en 3... 2... 1... ¡Ah! Carlos. 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 Carlos Pérez Jiménez. ¿Qué? 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 ¡Carlo! Baja la voz. Baja la voz que es nuestro suelo. Ay, te voy a comer. Subo la voz frente a quien sea y en donde sea. ¡Quiero a mi Carlos! Carlos, por favor. ¡Carlos! ¡Luizo! ¡Ay, Carlos! ¡Eh, muchachos! ¡Eh, muchachos! ¡Esto es mi cuarto! ¡Esto es mi cuarto! ¡No! ¡No vayas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Es una muerta! ¡Lari! ¡Moricio! ¡Esta es mi liga! Tranquilo, siga, siga, siga. ¡Váyase, váyase! ¡Tiénsalo bien! ¡No, no! ¡Y déjame una cosa! ¡Ay! ¡No tiene diente! ¡Cómeme que aquí sí que hay carne! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Morici! 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 ¡Lari se desapareció! ¡Carlos Luiz! ¡Savi! ¡Gracias a Dios! ¡Eso me alegra! ¡Pero aparte de eso, aquí hay monstruos! ¡Y no vamos! ¡Morici! ¡Cállate, quítate! ¡No seas morón! ¡Vas a perder una casa así! ¡No soy morón! ¡Vas a perder una casa así, chico! ¡Es verdad! ¡Tienes razón! ¡Esta es mi casa! ¡No me voy a ir de aquí! ¡Nadie me va a sacar de aquí! ¡Morici! ¡No! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No me lo digas! ¡No! 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 ¡Vamos, Mauricio! ¡Levántate! ¡Tú puedes! ¡Ok! ¡No me dejes sola en esto! ¡No! ¿Quién es el hombre? ¿Tú o yo? ¡Te juro que lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¿Cómo se metan conmigo? ¡No! 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 ¡Está loca! ¡No! 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 ¡No me voy a calmar! ¡Yo me voy! ¡Tú te quedas y te das la gana! ¡Se pierdan la cabr***! ¡Feón! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Que bruto! ¿Eh? ¡Vas perdés la mansión! ¡La mansión! ¡Calo! Entonces no aguantaron ni una hora en la casa No, aparentemente el más que aguantó fue el mamalón ¿Cómo se llama? El pendequimene ¿La esposa? No, 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 él fue el más que aguantó ¿Él? Él fue el más que aguantó Bien, oiga, y una pregunta Bueno, me tengo que ir Sí, sí, pero si Mauricio no es el que hereda la mansión ¿Quién la va a heredar entonces? Ah, su ex